En el comienzo era todo árido Ahora despertamos por fin Abrí bien los ojos Abrí bien los ojos Esto es África A fuego lento tu mirada A fuego lento tu nada Vamos fraguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigue a mi bando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caredes que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor Por cada fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con misura Vamos tramando este aburruto Con la danza de los mares Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo Sigo el camino Me hace salva Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 ay Suele al amurruto Dice el camino a un maldito A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Ay, 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 a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Que parecen mariposas Se cuidan por debajo de la ropa Me llenas, me llenas, me llenas Amor por cada fuego, amor por cada fuego Amor por cada fuego lento Esto es África Esto es África